Y en efecto lo estoy grabando ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... Eh... El mundo de los doce Y en este caso estamos con Snedder Eh... Hola ¿Por qué no me deja dar? Creo que porque estás tú al frente macho Sí, estamos en el barco Yendo directo hacia el monte de Sinis Donde nos van a partir la madre Y quiero que ustedes vierden... Snedder no sabe lo que va a pasar acá Pero... Va a estar bueno Che, eh... ¿Por qué cada vez hay más? Porque si eres más grande Pues... Vas a sacar a tus hijos Eh... Sí, te... Ya terminaste tú porque... Perdón por el tumbazo que le había visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Te se piola, no? ¿Como me partió en un lado? ¡Ay! Me atraen Jajaja Jajaja ¿Quién le toca a ti? Yo creo que sí, tío, esto Ando... Aquí sí ¿Dó menos? ¿Dó menos? ¿Pas tú, Snedder? Demuestra lo que estás hecho ¿Dónde está la habilidad de Snedder? Esta no la puedo usar, chicos, eh No sé por qué, pero no la puedo usar No sé si que me falta Wafu... Me temo que estaremos aquí encallados un rato Ven a hablar conmigo antes de... Y... Y... ¿Hablo? ¿Hablo? Hola ¿Te has hecho continuar a pie? Uy... Vámonos... ¿Qué hay que hacer? Irnos a pie El lagazo Me cago Sí, sí, sí Cierra... Espérame, Snedder Ah, por cierto, los dos chicos que aparecen en el grupo... Ey, ¿esto qué es? Otro ruido Otro ruido No te veo, eh ¿Dónde estabas? ¿Qué? ¿Neder? ¿Qué hiciste? Esos... Esos que son Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este gameplay de ser así A ver... Alma... Alma prisionera a vida Vale, vamos a darle ¡Vamos, Snedder! ¡Tú puedes! Son dos... Tampoco son... Son múltiples Son tres... Es que dos ¿Cómo tres? Si hay... Lo del medio no es un esqueleto Easy ¿Y eso pega? Easy Si... Diez de la tormenta lo llamaba Si eso yo se iba a levantar, macho Dale, Snedder Si no puedo No puedo Ah, que son las mismas... ¿Eh? No, no se cura toda la vida Ah, por cierto, chicos, yo estoy esperando unas papas fritas, eh Desde hace rato Que las estoy prepara... ¡Bueno! ¡Che, dale! ¡Dale! 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 Hay que matar al del centro Hay que matar al del centro Bueno, pues aquí voy Hay que matar al del centro Ah, que tiene setecientos ¿Qué pensaba que estaba haciendo exactamente? ¿Cantándole un karaoke o qué? ¡Me cago en todo! No le puedo dar Vale Miren, creo que provoca daño en área eso cuando está cerca, eh Ah, que les cura la vida Perita, claro ¡Nos van a partir la madre! Lo bueno es que a los otros se les bajan las vidas rápido Vamos, vamos a ver Que todo el... Demasié información para ellos Bueno, siguen apareciendo más ¡Vamos! ¡Vamos, el Nether! ¿El Nether? ¿Se fue a orinar? ¡El Nether! ¡La gasopa! ¡El Nether va con el pantalón! ¡Lo ganamos! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hurra! Ah, nos falta esto Está... Efectivamente está orinando, eh ¡Eh! ¿Qué qué? ¡Volví! ¡Qué peces! Dale ¿Dale a quién? El de arriba Voy Mate al de 700, ¿sabes? Listo. No se como, pero bueno, hasta el 800. Que se tu, te la das bien inteligente, desabelo todo, toma. Ah, ni mierda de XP, por aca. Espera, espera, la vida. La vida tenga. ¿Y ahora? ¿No me deja pasar? ¿Tenemos que ir por allá? A mi si, mira. Ah, bueno, con el portal, macho. Si, si me dejas sentar un poquito te lo agradezco, eh. No, que sentar aca, aquí no se sienta, macho. No, que no me dejan sentar, aposta que no me... Ah, si. Pero, Snedder, ven, Snedder. Joder, que puta que no, macho. ¿Que es esto? ¿Que es esto? Los restos son los dos. Ah, pero estos son cangrejus, tienen ahí nido. Ah, es que esto es un laberinto, básicamente. Que hay que matar a estos pichos de aca atras. Y seguimos por aca, estos son los restos de aca. Bueno, esto es lo mismo, es la misma conversación, macho. Me parece que voy a matar a los bichos, Snedder, eh. Esto por aca, Carmen, dime, ah, si es bien, macho. Vamos a Snedder. Tu puedes ser Snedder. Tengo sueño Snedder. Las papas nunca Snedder, no? Ay, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Si vos sigues pensando que le van a traer algo de comer. Tengo hambre Snedder, eh. Si, 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 si. Vale. Maliste pipi. Toma pipi. Que no se mueren. Que no se mueren. No se mueren. Neider. Quee. Toma. Si, porque cambié mi habilidad de repente? Si, 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 si yo tenía otra cosa, macho. Vale, ah, se abrieron los portales. Uno por aca. Otro por este lado ¿Y por dónde vamos a ver? Vale Bienvenido, no alcanzo Ah, acaba de estar corta Se fumo un pepino bastante grande cuando se trata de prestarme atención, ¿eh? Vamos por aquí Bueno Fantasmitas, ¿no? ¡Volviendo! Vale, la primera puerta no era... Vamos a ver la segunda Arriba a la derecha Tuve este por una y yo voy por otra Sí El tema es ver cuál de los dos Enboca un camino que sea no sin salida, ¿no? Eh... portal... eh... no, este es... creo... no A ver, ¿puedo ir de para atrás? Eh... es que no es, ¿eh? Tengo... hostia, ¿eso qué es? ¿Llegaste a algo? Y un pescado que te cagas, macho Voy... voy... voy para allá Ah, carajo, un poco de nada, no... creo que tengo que volver con este ¿Cómo pepino? Sí Vale ¿Para atrás me hiciste? Eh... No me... pero para adelante ¡Hola! Qué... Che, ¿no está seguro? Ah no, que el pecado de decoración, macho Qué susto Desde que me llevas el alma del cuerpo Mal, 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 mal Vsteh Vamos a negar Ah que se curan entre ellos Bueno se que se curan se, 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 se detestan creo Hola bro Me parece en este mapa que se me muestra Por alguna extraña razón Me parece que las reglas en este mapa son asi Bueno... 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 A ver... En plan toda la vida, seguro Si, yo voy a empezar a darle la palabra de... De acento, ¿vale? Ok Snider, sabes que estás en video, ¿no? Bebé... ¡Pum! ¡Hasta luego, mijo! Ah, que cada vez que matamos a un adulto le hace daño dentro del fondo Interesante proposición Los cura Ah, eso entendí como funciona esto Tornado en la mitad sería lo mejor A ver si puedo Ah, si mira, te tengo aquí también Perfecto Listo Easy Tengo hambre Y ahora... Vamos a volver por acá ¿Cómo volver? No, por arriba, Snider El tipo está tocando las pelotas con la de... Ahí viene el tren ¡Chico hambre! 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 Era un nether, era por arriba Oh, parece que haya gente ahí Hola. ¡Nether ven para acá! ¡Nether! Estáализador para acá Oh, parece que hay gente Más rápido, no estamos esperando el final del muro Este fracaso es inaceptable Ah, ese sí, que estaba... Yo estoy generoso Y hasta empiezan igual Vale, me voy yo a su foca En vez... No me decepcionéis O acabaréis como él Habéis oído, jeje A moverse más rápido Hasta le pongo voces y todo, macho ¡Al ataque! ¿Y tú dónde estás? Sentado como cagando, macho ¿Pero dónde? ¡Catarado! ¡Vamos, tirémonos! ¡En la puerta! ¿Cuánto vas de piso? ¿Qué, macho? Yo estoy viendo caer gente por aquí ¡Hola! ¿Estás viendo esto? ¿Esto qué es? ¿Y aquí cómo...? ¿Cómo se sigue, macho? ¡Ah, aquí hay una puerta, niña! Yo creo que puedo subir... Y si subimos, pobre acá no, no podemos... ¿No se puede pasar? Tampoco se puede pasar... Déjenme hacer algo, macho... Pero ahí agarramos por un lugar que no era... Y esto habrá acá, mejor... ¿O puedo subir más? Pues no... Pues no... Bueno, chicos, hasta aquí el episodio... Exacto... No, no vamos al LOL... Un besazo, un saludo y en la catapulta... Eh, espere que le voy a sacar una miniatura a la catapulta... La catapulta es de personita, macho... No, 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 no...